Y a un poquito más recientes y nos vamos a la famosa banda puertorriqueña llamada Menudo. Ahí que suena la música y esos éxitos musicales como Súbete a mi moto, Claridad. Así que Francisco Figueroa conversó con René Farred y juntos recorrieron su trayectoria artística y el boom que sigue siendo, porque no ha dejado de serlo en el recuerdo y todavía se sigue escuchando su música. Así que vamos con Menudo. ¡Gracias! Voy a ganar la fuerza del juego, ganaré la fuerza de tu juego, de la llama de tu juego, juego, juego. Una banda cambió la historia de la música. Por eso tanto en la televisión, tanto rock en la televisión. Estuvo compuesta por más de 40 integrantes a lo largo de casi 20 años. Pero una generación causó furor en el Perú. Recuerda a la banda que con su llegada en 1981 al Perú, generó una fiebre que hasta hoy se recuerda. Menudo fue un grupo musical puertorriqueño que durante la década de los 80 generó un éxito insuperable. Fue un hecho bautizado por los medios de esa época como la Menuditis. Fiebre, Menuditis en Lima. Otros repetían, Menuditis en Lima. Menudo no había ningún concepto igual que Menudo en ese momento. Hubo grupos antes de niños, pero no era el mismo concepto. René, Javier, Johnny, Miguel y Rick fue la segunda generación de Menudo. Generación que consiguió por primera vez salir de su natal Puerto Rico a conquistar los corazones de miles de jóvenes. Es que fue una cosa increíble, increíble. Porque Venezuela fue el primer país que nos abrió las puertas, pero tuvimos que trabajarlo. Fueron varias visitas primero hasta que todo surgió grande en Venezuela. Igualmente pasó en México. En México fue el segundo mercado que nos abrió las puertas. Pero tuvimos que trabajarlo también. Desde nuestra primera visita ya todo era una cosa sumamente increíble. No sabíamos que era para nosotros. Menudo es considerada la pionera de las Boy Band latinas. También en los 70 estaban los Jackson 5 en los Estados Unidos, que era donde estaba Michael Jackson con sus hermanos. Pero tampoco era el mismo concepto, ellos tocaban, eran una banda. Un éxito mundial que se volvió un referente para futuras generaciones. No era un line-up, no era una línea de cinco front-man, de cinco cantantes frente. Ese concepto no estaba. René Farreit recuerda claramente su llegada al Perú hace 40 años. El avión no podía aterrizar. Y era porque había miles de personas en el aeropuerto esperándonos. Y rompieron las veras del aeropuerto y se metieron en la pista de aterrizaje. Y se paró el tráfico aéreo en Lima. Ni nosotros ni nadie podía aterrizar. Y cuando logramos aterrizar, que sacan la gente, que el avión se estaciona. Vuelve a la gente a romper la verja y se acercan al avión. Eso fue una locura. Se abre la puerta del avión, entonces entran los militares en aquel momento. Y nos dicen, el grupo menudo, que se cae adentro del avión. Y yo me asusté y dije, bueno, aquí nos van a meter presos a todos. Pero realmente era que nos querían dar la seguridad. Momentos vividos que cambiaron sus vidas para siempre. Bueno, me acuerdo mucho de mi despedida en México. Fue en Monterrey. Que fue la mayor cantidad de público que, por lo menos cuando yo estuve, tuvimos. Que fueron 80 mil personas. Canciones como Fuego, Claridad, Quiero Ser y La Recordada, Súbete a Mi Moto, hasta el día de hoy siguen en el corazón de los peruanos. Voy a ganar la fuerza del fuego, ganaré la fuerza de tu fuego, de la llama de tu fuego, fuego, fuego. Beberás el agua de mi alma, yo estaré con el que te vaya, te daré de mi corazón la calma, calma, calma. Ven, Claridad, llega ya, amanece de una vez. Claridad, por piedad, mata sombras, dame luz, esplendor, libertad, para no soñarla más. Nunca, 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 nunca más, que vuelva a su esclavitud. Ah, que vuelva a su esclavitud. Súbete a mi moto, nunca has conocido una voz tan veloz. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos, de los dos. En 1998 y 2013 se reencontraron distintas generaciones de menudo. Los que hicimos el reencuentro fuimos Ray, Miguel, Charlie, Ricky, Johnny y yo. Entonces estábamos prácticamente teniendo como una mezcla de varias generaciones diferentes. Venga a volar, vamos a volar. Cuando vuelves a mi moto, vuelves a morir en el alrededor. A volar, vamos a volar. La aventura ha comenzado, no se sabe qué va a pasar. En el Perú también hay legado. Estos imitadores de menudo conocieron a su esclavitud. Para mí es el honor de conocerlos. Y me alegra mucho lo que están haciendo. Inclusive he visto pedacitos de lo que hacen y los felicito. Con el que borra la bruma y vivir mis sueños siempre junto a ti. Dime que sí. Como jurado en el programa La Voz Senior de Latina Televisión, ahora tiene la importante misión de dirigir el talento de Nuevas Estrellas. Me siento agradecido, bendecido, afortunado de poder hacerlo. También me da la oportunidad de poderle dar la oportunidad a otras personas de que puedan realizar sus sueños. Me gustas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú. Yo me suelo así para pedir. Realmente tengo tres buenos, nuevos, grandes amigos. Son tremendas personas los tres. Bueno, cuando me dijeron que René venía al programa, me pareció que, a ver si le dijeron una palabra, le diría que realce, ¿no? Entidad del programa, entidad de importancia. Y después me he ido dando cuenta, ya que hemos hecho las sesiones con el público, el arraigo de Menudo, el arraigo de René, es inmenso, es inmenso. Qué valorable, qué bonito, ¿no? Súper. Es que para nosotros es bien importante. Bueno, es uno de los mejores compañeros que tengo, que he tenido hasta el momento, en todas las temporadas. Es una maravilla. Guapísimo, talentosísimo. Así que, quiero estar en su equipo. ¿Permiso? Han pasado los años y las fans lo siguen admirando. ¿Tú seguiste en la sierra? Sí, claro. A mí me gustaba lleno. Está bien, también. Muy bien. Gracias a conocerte. Gracias a conocerte también. Bye, bye. Súbete a mi moto. Nunca has conocido una bota menor. La música marca hito. Y Menudo es un color que se mantiene vigente. Buenas noches. Es claridad, llega ya. Amanece de una vez. Claridad, por piedad. Más las sombras dan de luz. Esplendor, libertad. Voy a ganar la fuerza de un hueco. Ganaré la fuerza de tu hueco. De la llama de tu hueco. Fuego, fuego. Bueno, René Farré ya es parte de Latina, ¿no? Él, como saben, es un artista internacional muy querido y va a estar en La Voz Senior que se estrena este lunes 22. Así que ahí vamos a poder disfrutar no solo del programa, sino también de su programa.